¿Cómo se graban? Bueno, el diario, la radio, todo un poquito del multimedia. Contanos cuál es la materia que vos les das a los chicos. La materia es Observatorio de Comunicación, Cultura y Sociedad. Tiene un nombre un poco largo, pero bueno, es del grupo de materias de comunicación que tenemos en comercio. La orientación es comunicación. Por eso también me parecía interesante que ellos pudieran conocer un multimedia de adentro, porque bueno, es la orientación de ellos, ¿no? Claro. Bueno, y vamos a hablar acá, ¿tu nombre? Alma. Alma que entró y hizo, ¡guau! Una locura. No me podía creer. Contame. Me impresionó bastante cómo es por dentro. Verla a ustedes de la tele es re diferente a estar en personas. Y nada, muy feliz de estar acá. Y contá lo que dijiste recién. ¿Qué a ver? Que te gustaría trabajar acá. Ah, sí, me gustaría trabajar acá. Claro, bueno, hay que seguir estudiando. Obvio. ¿Qué te dice? Por ahí. ¿Qué te gustaría en la parte de atrás? Periodista, notera. Periodista. Periodista. ¿Escrito o en la tele? En la tele. En la tele. Sí. Ah, ¿te gustaría estar acá? Sí, me gustaría estar como vos. Como yo. Sí. Ahí está. Bueno, hay que soñar y... Obvio. Y los sueños se cumplen si uno pone esfuerzo y trabajo. Bueno, y estamos con... A ver, ¿tu nombre? Me llamo Selena de Zico. Muy bien. Y contame tu experiencia. No sé, tipo, vinimos hace un rato medianamente corto. Sí. Y nos llegamos a ver mucho. Vimos el espacio donde se encargan de las cámaras, de cómo se ven, de la producción de la música. El control. Exacto, eso. Bien, bien. Y después pasamos a este espacio y... ¿Se lo imaginaban así al control o no? No. No. Tipo, yo he visto, pero así como en películas o en cosas así. Claro. Así que tenía más o menos una idea, pero no pensaba que iba a ser de esta forma. Tipo, las luces así puestas o el ambiente de decoración de esta forma. Claro. ¿Y comunicación por qué? Porque estoy en esta orientación. Yo estoy en quinto año, estamos en quinto año, y el año pasado estaba en economía. Ajá. Pero nada, a mí siempre me gustó más el lado artístico y a la vez estoy muy interesada en temas así como de radio o de programas. Y también me estoy fijando bastante en eso de la escritura, así que ahí como... Tenés muy buena locución. Tenés muy buena locución, ¿eh? Y también... ¿Te ves como tu compañera trabajando en algo? ¿O qué te gustaría? Me gustaría algo que no tiene mucho que ver con esto, pero después de tronar el secundario, tengo pensado, primero, tomar un año sabático. Ah, ah, bueno. Sí, porque cumplo mucho con la escuela, así que un descanso sería. Y luego tengo pensado estudiar algo ya como profesión, para dedicarme a eso y que sea como base de ingreso, que eso todavía no sé, porque lo tengo que pensar bien. Pero después, tipo, ahí en los años de mi vida, quiero estudiar expresión corporal, que es de baile o de otras formas. Y bueno, también quiero estudiar psicología, pero no como lado de universidad o también como profesión, sino ahí ya para saber yo. Porque tampoco quiero ser una experta en el tema, porque siento que arruinaría mucho mi vida. Ah, mirá, bueno. Tiene muy determinante con sus cosas. Y me gustaría también profesorado de teatro. Ah, bueno, vas por el lado artístico. Igual, como decimos siempre, la comunicación nos sirve para todo, ¿no? Flavia, en la vida, si uno quiere tener un negocio, si uno quiere, nada, desarrollar una actividad, siempre la comunicación es fundamental. A ver, pásale, que ella me encanta porque también tiene ganas de hablar. Sí, a mí me encanta. Y hemos hecho radio. Hemos hecho podcast, radio también hemos probado algunos. Hicimos un programa, cada grupito hizo un programa de radio en la materia, porque tenemos un estudio de radio, pero es interno. Ah, qué bueno. Se escuchan los recreos en la escuela, pero bueno, está bueno para que ellos graben. Bueno, nos vemos con micrófonos, todos probamos y queda... Claro, porque lo primero es escucharse la voz en un micrófono. Sí, después la pasamos por el recreo y se nos escuchan todas las voces y está re bueno. Hacemos, siempre ponemos a un famoso y como... Simulan entrevistar, ellos simulan entrevistar a un famoso. Entonces uno de ellos es el personaje del famoso y alguno de ellos hace de periodista que le pregunta. Entonces está bueno porque, bueno... Claro, van haciendo la dinámica. Bueno, chicas, me encantó la visita, han quedado algunos detrás de cámara, que les agradecemos. Y saludos para todos el resto de sus compañeros. Obvio, para todos nuestros compañeros que no vinieron todos, vinimos algunos, pero un re gusto estar acá. ¡Qué lindo! Ahí está, Selen. Bueno, nos vemos, fue un gusto participar en esto. Y ahí está. Saludos a la gente. Bueno, los chicos de la Escuela Número 8 de Comercio pasaron aquí por Plataforma Más y nos encantan que nos vengan a visitar. Gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!